Repasé una de mis herramientas de inteligencia artificial para marketing favoritas. Se llama Lean Human. Esta herramienta permite crear videos en grandes cantidades y personalizarlos. En este ejemplo hacemos clic en crear y luego elegimos la opción comunidad. Aquí tenemos varias plantillas de videos disponibles para elegir. E-commerce, marketing, ventas, recursos humanos, entre otros. Ahora podemos insertar nuestro nombre. Yo escribo David Ortiz. Y la aplicación genera el video en unos segundos. Y listo. Ahora podemos escuchar nuestro video personalizado. Hey David Ortiz. I just got notified that you sign up for our newsletter. La mujer dice, hola David Ortiz. Además pueden subir videos suyos o clonar sus voces para no tener que usar una plantilla o uno de sus actores. La inteligencia artificial hace todo el trabajo tedioso. Y a continuación se pone muy interesante. Podemos importar muchísimos nombres. Miles si queremos. Por ejemplo de una hoja de cálculo. Y la aplicación hará cientos de videos personalizados. Andres. Y. 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 Y.